Yo creo que la discusión se ha enfocado exclusivamente sobre un hecho que a mí me parece que es eminentemente coyuntural, que se ha convertido prácticamente en una comedia que yo creo que no tiene ninguna trascendencia real de gravedad, que fue el viaje a San Andrés. Entonces, como yo lo digo en el escrito, a mí me parece que el árbol no deja ver el bosque. Los árboles no dejan ver el bosque y yo creo que si bien, como lo digo, el único mandamiento que violó el señor fiscal es el onceavo mandamiento, no dar papaya. Pero ahí no hay ningún acto de corrupción, no hay ningún acto de indelicadeza, no hay ninguna violación a la ley o al reglamento por parte del fiscal y sus acompañantes. Pero yo creo que esas salidas en falso que ha tenido el fiscal, porque las ha tenido como el hecho de que en medio de la gravedad de las denuncias por la niñe política, por la financiación al parecer con dineros del narcotráfico de la elección de Iván Duque, él, por ejemplo, insinúa o se dio a entender que iba a iniciar una investigación contra Gustavo Petro por un hecho absolutamente insignificante. O en el caso de la niñe política, que un hecho de tal gravedad y coincidencialmente resultan detenidos son algunos de los policías que revelan parte de esta trama. Entonces a mí me parece que han existido unos hechos coyunturales, yo creo que han existido unas salidas desafortunadas por parte del fiscal y la atención de su gestión se ha centrado en esos temas coyunturales, repito, salidas en falso, pero no estamos, entonces no nos ha permitido ver el fondo y la importancia de tener a un fiscal general como Francisco Barbosa. Y yo creo que hay dos argumentos centrales para que no perdamos el rumbo ni la lupa ni la mirada frente a su gestión. En primer lugar, él es un fiscal que está comprometido con la paz. Creo que él también incurrió en un error cuando fue partidario de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, pero la realidad nos muestra a un fiscal distinto. Uno de los primeros actos muy simbólicos por parte del Fiscal General de la Nación fue acudir a la JEP, a la Jurisdicción Especial de Paz y darles pleno apoyo. Y la realidad, a diferencia de Néstor Humberto Martínez, es de que él sí no se ha convertido en un obstáculo para la paz. Y yo sé que él no va a ser un obstáculo para la paz porque yo conocí a Francisco Barbosa en medio del proceso de paz, no solamente por sus obras. Yo también lo conocí. Sí, con una convicción real y sincera de apoyar el proceso. Entonces hay un primer elemento que no podemos perder de vista, que es más importante que la discusión sobre el viaje a San Andrés. Y segundo lugar, él quiere sacar a la Fiscalía del oscurantismo porque uno de los planteamientos que ha hecho con seriedad es regresar al garantismo. Si hay algo que caracteriza la Constitución del 91 es que la Constitución del 91 es una Carta de Derechos, conocida y reconocida a nivel mundial, donde yo creo que es uno de los países donde hay una de las cartas de derechos fundamentales y derechos sociales más importantes. Pero es que esa carta, esa Carta Política de 1991 es una Carta de Derechos porque fue producto de un proceso de paz que se hizo aquí principalmente con el M-19, o sea, fue producto de parte de la reconciliación de los colombianos y se trataba de girar hacia una nueva Colombia, abandonando toda esa filosofía oscurantista y de represión que rigió a Colombia antes de la Constitución de 1991 con el Estado de Sitio, el abuso del Estado de Sitio, que a través del Estado de Sitio se tipificaban delitos, se sancionaban, se perseguía la protesta social, etcétera, etcétera. Entonces, en el tema del garantismo es de un gran tamaño, de un gran calado, porque las garantías que se den en el proceso penal son el termómetro de una democracia. No estamos ante un tema de menor calado, sino ante dos grandes temas, nada más ni nada menos que el futuro de la democracia a través de las garantías y el proceso de paz. Y eso no se lo han reconocido a Francisco Barbosa.